vamos con una partida clasificatoria más oro 2 para intentar subir al oro 1 nadie agarró esto así que no pasa nada tenemos una y una armadura fueron a por por blitz igual no pasa nada pero una la armadura va a servir al inicio sabemos y bueno hay que preocuparse ahora conseguir triples más que nada las puede cambiar si puede intentar mantener la verdad pero voy a entrar a conseguir triples puede cerrar la aplicación que siempre me me da lag pero bueno esto es todo la legión del buey legión no mascota es el el otro pero esto tiene legión del guay también ahí con este y este puede ir pero de momento vamos a poner aquí y aquí ok esto todavía no esto van a jugar pero no todavía y estos no y bueno voy a conseguir triples más que de sinergias ahora me parece al principio si un peor bueno un jugador buscaría la sinergia pero me parece que el triple es muy importante al principio sostener una capita de fuego que va a llegar ahora vamos a ver el primer parque este y este está súper la capita de fuego va a caer siempre este te avisa cuando va por la mitad esto con esto y ahora que se va si ahora va con daño no con esto pero no pasa nada ya se lo vamos a sacar bueno dentro de este mascota que no sirve estos no sirven y ahora vamos a tener esto y el renek o el o el blitz van a entrar con capa de fuego el primero que pueda veamos me gusta y cuidado looks blitz más lejano lo agarra el aturde ok 40 de vida adicional algo seguir sinergias con vida puedo agarrar este no tengo que agarrar este sí o sí y éste evidentemente lo voy a comprar y ya subo también vamos a poner este vamos a poner este vamos a vender vamos a ver la capa de fuego ya subo también renek acá esta se va ya subo entra si vendemos 5 tenemos una build queda miedo ahora porque este va a traerá uno lo vamos a encerrar acá atrás no supone y se supone que lo vamos a encerrar y darle ahí cuidado tiene 400 vidas más y tiene una capa de fuego y es nivel 2 se entiende lo trajo a quien se trajo a este a la lulu se trajo a no este van a tener que inventarse algo o puede lo trae lo aturde es buenísima vamos a sorprender a varios que no miren antes por lo menos vamos a ganar varias partidas con esto quizá después hagan empiezan a hacer counter pero al principio vamos a ganar varias partidas por eso estoy seguro que no se lo van a esperar que les traigan la de 6 alguno va muy enfocado a la de 6 si las consignes lucia ni panteón dobles tengo 6 bueno entonces esto se hace 1 2 3 4 5 quizás vamos a ver no creo que cambie ahí y que que ponga panteón con qué gracioso el blitzcrank bastante rápido ese hay que esperar todo eso va gracioso para nosotros no para él no me gusta me gusta me gusta me gusta una pesadita se van tengo 7 si subo uno a quien pongo aún no es real en la próxima voy a comprar es real con disparo veloz tiro fino duelista no aquí hay una duelista tenemos uno de cada uno hoy cuando pasa eso pero hay dos ahí hay un súper miremos miremos el más lejano ahí está se la trajo no pasa nada la vez ya le empieza a pegar a esa lo bueno que tiene no me parece cuidado a la 6 de momento súper bien 400 de vida para tener una capa de fuego ahí infligiendo daños es una bestialidad me parece 400 de vida es lo que da la warmog no necesito la sanguinaria otra cosa que se puede hacer con esto vida a ver si puedo salir con vida si no otra cosa no es vida de EP me empiezo a confundir aquí pero ya agarré bien vamos vamos bien no necesariamente vida con no necesariamente quiero agarrar esto quiero decir 14 compro uno esta tiene un war defensor duelista tiro fino o admin dulista tiro fino o admin nada tiro fino bien nos estamos en 10 perfecto esto con esto hace un morelo eso con eso hace un zéfiro puede ir bueno se trajo ahí puede ir un zéfiro para el blitz no le voy a buscar los ítems óptimos vamos al amigo que está rotísimo pobre ahí está eh yo pensé que se había muerto no 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 se tenía que venir a defender acá a la civil pero no pasa nada está matando a dos allá ah se fue la mascotita igual bueno estamos primero son fire con rachita pop y lulu no necesito un duelista admin o equipo admin camille vamos a mejorar al matar el asesino cura 400 de vida cura admin habilidad cada segundo tu equipo obtiene 12 velocidad de ataque los admin no tienen vida permanente no cada segundo tiene velocidad de ataque después lo voy a sacar y recordemos que ahí es por el blitz esta es con tiro fino pero no pasa nada voy a vender tiro fino de equipo infinito esa es una admin la que puse ya subo salió para atrás le hizo la finta se le puso en la espalda y le metió la habilidad cuidado contra este no pueden tiene una vida bestial está quemando todo el tiempo me parece excelente y ahora cuando tengamos el próximo perk lo voy a hacer en torno a él 400 vida adicional y eso lo agarra perfecto ash puede haber congelado no a ver si no obtengo uno de oro ahora puede haber congelado y haber obtenido la ash un poquito después así no no perdí uno de oro ahora perdí uno de oro pero bueno tengo que cuidar la economía en este escalar ahora voy a dar el oro que tienen acá los amigos ahora que están tranquilos tiene tres no este tiene tres yo estoy siempre a la izquierda este tiene uno este tiene dos dos esto me parece horrible esta arena por ejemplo estoy viendo cuales me gustan también porque no creo que vaya a comprar pero voy a vender a esto rápido bien puedo multiplicar uno uno permanente y tengo uno para desequipar que no creo que lo haga tengo para hacer otra capa de fuego esto esto y esto peleador y corazón no duelista tiro fino una tirada más 44 me gusta más comprar y quedar en 40 aquí y le vamos a dar a esta otra capa de fuego o no al renek a esta me la pensaba llevar pero le vamos a dar esto al renek dos capas de fuego perfecto tendría que ponerlos separados este el renek este a ver ahí la lulu venga ahí está con las dos capas de fuego la tiene alrededor podemos copiar un campeón que no sé si voy a hacer y con esto y esto obtengo un una chispa la chispa rasga a los enemigos cuando los enemigos lanzan una habilidad también se electrocutan reciben daño más equivalente del 185 de su mana máximo si veo alguno que está jugando full mana o veo mucho ap o lo que fuese quizás sí pero no creo ahí veo los champs ahí veo ap por ejemplo no hay que ver los primeros no si hay mucho ap en la partida porque capaz que no va no pasa contra los ap primeros bueno acá cuidado nivel 1 y nivel 2 siempre me gustó que por acaso nivel 1 y nivel 2 todos o tienen 20 está muy bien eh curaciones y escudos de tus unidades aumentan pero estos tienen velocidad de ataque y velocidad de movimiento velocidad de ataque no sé si me baso en eso las unidades que inician el combate 15 de armadores y 15 de probabilidad curaciones y escudos de tus unidades aumentan no estos sí porque estas son nivel 1 y nivel 2 todas estas sí las voy a seguir utilizando estas recién nivel 3 acá tengo 1 y 2 esta no juega en mi build es una duelista que no juega estos tampoco una tiradita viene aquí recordemos que puedo copiar uno Riven sí no llego a subir nada pero no pasa nada o sea no llego a dar el perk pero ahora cambiamos a esta quizás la admin pierdo el 12% de velocidad de ataque porque recordemos que la Riven no obtiene el bonus que tengo el Shazoo sí este sí va a ser una bestia porque va a obtener velocidad de ataque y velocidad de movimiento ok 20% este tiene vida y va a aguantar ahí con la con eso mete daño con su armadura mete daño progresivamente daño por segundo y bueno esta no disparo veloz pero no peleador un peleador más ahora un peleador más o patrulla láser que no creo que salga sí salió el patrulla láser increíble con este muy OP y a ver si bajo este saca un peleador sube el admin que no necesita admin porque tiene este es una locura la verdad 51 este cambio ahí y que puedo duplicar puedo duplicar el Warwick si me toca otro eso sería rotísimo no tiene el bonus pero bueno dijimos que íbamos a hacer esto Yasuo está aquí va a este va a este va el Warwick y va a este vamos a hacerlo así a ver si este bueno y esta había que ponerlo puesto al final la dejamos sola si le salta el Shaxx ahora ah igual no hace daño esa ahí se trajo uno se trajo a ese pobre bueno se lo trajo y tiene simergia con Yasuo porque metió el daño igual el Blitz es el monstruo de acá el Renek también está OP pero el Blitz tiene 2600 este tiene perdón 2400 está bien no es tan bueno pero tiene la habilidad y 400 más y sin embargo el Renek tiene más eh y es nivel 1 acá tenemos AP y resistencia quién es el bueno AP resistencia vida ¿no? otro AP para el Warwick otro AP no 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 vida está allá le hago el daño al Warwick ahora si tengo resistencia le hago la sanguinal y al Warwick lo agarré sin querer sin acordarme pero me sonaba mucho mejor bueno vamos a esperar igual acá me va a quedar AP entonces la lágrima con AP puedo hacer el guante esto le hago el guincho a la Ash y ahora hago así Warwick no lo voy a duplicar voy a comprar le hago el guincho acá la voy a mover eh cuidado no la puedo mover pero le puedo poner esto no lo puedo mover no pasa nada bueno le trajo le trajo a la Jinx a ver cómo le va no se dieron cuenta todavía que tengo eso alguien le va a tener que hacer hacer el ajuste se trajo a la Jinx y encima se le viene y se le va arriba y está con la armadura ahí esta pegó libre los otros murieron en el intento pero bueno en el camino ahora me sale 20 de oro y y el se va a 7 del interés wow OP hay que dejarlo el reroll para el segundo que es más OP me parece eh está bien igual una está lejos si cambio alguno de estos no y subir de nivel 1 2 3 y a este ya lo voy a nivel alto y acá compro por ejemplo bueno esto cambio compro tiro fino aquí que puede ser cualquiera de estos dos paralelo pero no vamos a poner este eh no hizo con la H disparo veloz era esta era la de me equivoqué no pasa nada es uno más la vendo no voy a comprar nada tengo que ir a 50 igual estuvo bien recordemos que bueno el Warwick no tiene ningún bonus el bonus es eso los otros sí todos tienen bonus este tiene bonus de velocidad de ataque velocidad de movimiento y este tiene la atracción y 20 después los bill que tenemos los bonos que tenemos son dos de plata y uno de bronce que el que tiene más tiene 48 tiene este este tiene 4 este tiene 7 este separados este tiene 7 este tiene 6 pero no tiene otra cosa campeón los supers se armó acá el amigo está bien eco no bromista y higiano twisted fate lanza hechizos y duelista vamos a probarlos igual ahí arma uno este es 55 no voy a nada ya probar pero no bueno tenemos una copia acá me dio un duelista atención ap y vida da un morelo que quema el daño verdadero da vida y ap no sé si hacerlo si yo puedo usar una vi peleador le sube pero no no llega a cambiar este ya se fue 1 2 3 4 tiradita nada por aquí no velvet no más pero tendría que sacar a este la p para este y después se va a ir se lo voy a ir igual no le hago el equipamiento entero pero bueno tengo un duplicado acá que si sale un warwick me parece que lo voy a hacer que se trajo que se trajo se trajo un panteón a veces es algo que me traiga el disin no crack esta bata no p lo agarramos todos de de objetivo y obtiene una esto que hace después de roba 6 cartas comienza a robar otra carta después de autoataque después de lanza todas las cartas robadas son separados supongo que si de eso le metes la probabilidad de ser crítico hace pum 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 le mete y le tira le descarga todo eso con velocidad de ataque que me parece que se juega cuidado aquí me parecía láser adicional y un yasuo láser adicional si las unidades se obtienen 2,5 años de ataque por realidad por cada rasgo activo puedo generar un defensor y un tiro fino obtiene 2,5 o si no ya este que lo voy a necesitar y después saco el mordekaiser no un objeto completo aleatorio ahora y después de cuatro combates no albendero de objetos completos se divide no, no, eso es algo que no un rasgo como que no el blitz es el que está más OP cuenta ya tengo el yasuo ya lo tengo 1,2,3 y una tiradita nada por esa tiradita eh cuidado no voy a hacer nada ya, ya está cuenta como si tuviera esto no se va a multiplicar no lo voy a multiplicar un nivel 1 se trajo que trajo un Renekton bien 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 que te está metiendo bien desde ahí atrás lo que pasa es que hay un Warby con dos objetos OP ok la Gae se lo hizo no pero no está bien tengo 50 ese también está séptimo este ya cuidado parimos la racha ahora voy a generar 14 en vez de 17 estábamos generando 1,2,3,4,5 tengo uno más para poner de estos no va a ser ¿no? admin sube no bromista, duelista con legión no defensor tengo que subir un defensor, tiro fino, lanza hechizos no no, no, no tiro fino y Warby lanza hechizos y admin este que es? tiro fino ok, perfecto voy a dar esto por cada rasgo activo que tenía pero eso es una locura si no está bien puedo multiplicar este Z, eh si sale otro lo agarré porque es bastante difícil que salga ahora aunque recién estamos nivel 8 30 está bien tener 30 está bien tener 50 está bien pero si puede ser tirada para mejorar y hacer todo ese roleo vamos a matar a ese no puede ser que no muera no puede ser que no muera darle los objetos al Z no creo que juegue Z esta build ¿no? si lo juega así si tiene tiro fino y claro que se puede jugar Mordkaiser ah pero estoy primero soñar con agarrar ese Mordkaiser alguien lo va a agarrar ahí está derechito no ahí lo agarró tengo vida no me dejes el AP nuevo agarro la vida y le doy al blitz esta vida y le doy 800 de vida más ¿no? ¿cuánto? 800 de vida más va a tener este va a ser un maestro no puedo agarrar el Mordkaiser lamentablemente este con este lamentable pero bueno que voy a multiplicar otro blitz no este no sacarle los ítems parceres a la real 42 muera 30 ok ah el twisted misforged no este sí lo multiplico sí está ahí le pongo el AP le pongo un guillo ah no no tiene nada para ponerlo capaz que bueno al no poner mirá lo que le trajimos el objeto más lejano que era una una un objetivo de práctica me dio un objetivo de práctica para que cargara todo el mana en él y después se le tiré las habilidades cargadas ya a sus peleadores entonces estuvo bastante cargó bastante 31 esto esto ya multiplique multiplique twisted fate que da duelista y hechizos no creo que ponga otro tiro fino tiro sí por la riven y por otras cosas si yo pongo este da un admin más y un lance hechizos equipo infinito no no pero una ley blanca en vez de este no se va 39 tengo que ganariste o underlash que no quiero se trajo un chasuo ahí la gente ya está jugando el counter para dejar esa vane ahí atrás que está metiendo daño como una reina ahí está el morde que no es mío ahí está mi mi ez cuidado con los 800 de vida del mi tanquerino y necesito meterle ahora esto para que se vaya curando ¿no? el ¿cómo se llama? esto esto lo hace un monstruo ¿por qué? porque le da 150 lo cura cada 5 segundos y toman menos daño cuando hace múltiples múltiples objetivo estos 3 están bien recordemos que blitzcrank patrulla la ser adicional yo sigo que es hasta ahí y campeones 1 y 2 que hay 1, 2, 3, 4 campeones ok? está bien la mitad del equipo se lo trajo se trajo el rojan al... no, en realidad no es un mayor es un... el rojan es el del dota mayor bueno es al revés es lo mismo ¿no? pero no, y era un auro y lenzo de la parte no la tiene acá este con este hace un... lz ¿cómo hace la habilidad? hay que ver no voy a adelantar el equipo leona, ejida, prime y renegado esto gota con... con vida el monstruo de blitzcrank necesito... generar nada más tener el triple de él no agarré la leona esa pero no... bueno el twist ya está duplicado igual bueno el ez mejor y acá como bajé voy a bajar riven la estaba jugando luisian ¿no? sivir no cuidado eh que nos ponen ganas el... el este el blitzcrank ¡ah! murió y estas quedan dos nada más no no, 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 no este está mejor se pone un hombre así tiene 10 este yo tengo 11 pero tiene 2 de oro y esta no pesas voy a seguir con este porque me lo está dando Urgot Atrox zona pasa el tiempo riven leona está dando bastantes pero no podría sacar un par pero bueno no vain no lo compré pero no no, no no, no nada ¿qué puedo sacar? tengo patrulla y la habilidad con patrulla y con con peleador con 6 fighters tengo que sacar y poner un par de peleadores más si consigo peleadores pero claro porque no tengo 3 dice patrulla en realidad 6 fighters y 3 patrulla no creo que sea así la build tengo más eeeh esto falta mucho y es raro riven 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 está lejos así está relativamente cerca ya subo está relativamente cerca blitz está muy cerca el ez ese no sirve riven lejos y riven lejos pero bien me voy sacando de arriba voy a hacer un espacio cuidado ya que tenemos mucho teóricamente hay que sacar a este defensor karen por este ah pero es doble igual el tf salió el tf y aquí admin un admin y pongo otro admin me parece que está roto esto no es el admin pongo otro admin en vez de este si no que puede haber agarrado lo agarró para hacerle daño a aquel porque aquel tenía un admin me parece riven y riven y esto wermo garenek admin a este wermo acá y un admin cualquiera riven es real aje admin por este 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 lo saco agarro este y le pongo admin a este y tienen daño de ataque 50 de vida decía que ese signo horrible y esto con esto que hace un guantecito para este está bien llega un admin 4 admin 5 patruchas tenemos una build parecida a la de él con más que 4 peleadoras pero al parecer cuidado le puedo sacar todo para darle a la de z que está doble y es nivel 5 bueno es este una criatura es criatura eh bueno cuidado la riven no ya subo tengo que hacer unas tiraditas ahora a darle a riven este si y este si excelente le puedo sacar a esta si para darle a aquel si que se juegue como admin que tiene daño y que juegue así porque no no esa que se bufe con aquello que no se bufe 32 otra admin lanza hechizos y hacker admin mejor que esta si me parece esto se va esta puede entrar no no una más no bien no sirve para nada esta pero hace el admin 4 el z cuenta como un admin le da 12 daño por ataque mejora todo por el resto del combate 12% de daño de ataque por el resto del combate mejora todos los niveles son 25% se cura no velocidad de ataque el equipo wow me reventaron no convenzo a nadie con esta build a ver este si no lo noto super 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 fuerte no garen va a entrar por esta peleador o no quedé a mitad de acá pero no 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 force porque yo no gasté nada no gasté para subir a nivel 9 porque ya estamos aquí a punto de terminar mirá los nombres que se defocan los ambos nombres que se defocan mirá me está el lebrón jajaja espero que lo hayas visto venir porque yo sí capa de fuego guantelete para el zeta quién es el más op este capa de fuego para ríen estoy lleno de capa de fuego 3 capa de fuego caja este no caja este no caja este caja este tipo de telado así lo vamos a jugar estoy trolleando cuidado ahí no tengo nada ¿no? no, no voy a tirar bueno, a ver no voy a comprar más tweets este fates tengo que sacar a ahí está 4% de probabilidad de sacar un legendario uno de estos, perdón de dorados ahí están las capas de fuego ahí metió el daño este que tiene admin y metió tiene 2 objetos tendría que tener 3 objetos eso es igual pero es nivel 2 bueno, bueno, bueno que lo metió varias veces ay, gracias el zeta la verdad nunca lo juego no es un champ que me guste pero o sea, no me respeto ahí necesito cambiar ese admin a ver si yo pusiese a este no si le cambio el admin bueno, ninguno no ¿qué me falta? otro ya subo otro ya subo y falta uno esta se tiene que ir ¿no? la ríos está lejos esta está lejísima o la Ashe más que nada bueno, la Ashe tiene 2 ya ahí está no voy a tirar todavía qué pena que tengo bueno, yo tengo mucha vida también no me cubro acá tanto de segundo él tiene nivel 3 bueno, él tiene un nivel 3 un triples ahí yo tengo que conseguir otros triples ahora tengo tiempo todavía y tengo la mesa llena para conseguir el triple eso es lo que tengo que conseguir ahora por eso no me fui de nivel no me fui de oro Riven incluso vamos a ser sinceros eso está lejos allá está lejos Urgot no lejos 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 no la voy a usar creo bueno, ahí está la Riven saco a este vamos la hizo la hizo ¿no? no la hizo la puse ahí pero no la cargó en la mesa dios santo no pasa nada no vamos a... bueno, si perdemos perdemos bueno, primeros primeros segundos dos y ahora creo que terceros ¿no? entonces bueno si no es que no le ganamos alguno a estos si es que me matan ahora también creo que lo tenemos que matar todo para... y tienen triples yo no tengo ninguno tengo uno pero no lo cargó en la mesa viene Zeta no no le matamos no le matamos bueno, le matamos sí a ese Zeta otro más otra más que te car... otra más que te carriaste Zeta brutal no le di venir el Zeta a ese la verdad bueno cualquiera una espátula no queda baja nada me agarro esto para el... para el Warwick no tengo idea se lo voy al Warwick le voy a dar daño vender el Zeta a sacar los ítems no, el Zeta me está carriando la verdad Aye sí esto para este y acá no quedan más ahí puso a la Riven Aye no, no Aye está liguísimo Aye se va no está ninguno Aye se va Yasuo está cerca esta se va no tengo el Yasuo no tengo ese sino vendía este y ponía el Yasuo a ver si podía pero no 5 patrulla láser 4 army le pegamos muy poco al anterior porque claro jaja el Blitz que carrió al principio ahora ya esa habilidad no sirve para ser sinceros vamos al Zeta a ver boom 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 yo sé que el ítem no escala con la última con la ulti pero bueno perdimos el Zeta no es... el ítem no escala con la ulti pero tercer gol está bastante bien la verdad este me perdimos contra de todos que particularmente tiene unos nombres horribles pero bueno la verdad la acomodamos bastante la build no eran build para campeón no era build de campeón no era tan sólida como como otras que no tenían pérdidas no igual tuvimos una rachita grande nivel 3 está bien voy a ver no creo que hayamos ascendido no pero la verdad estuvo bastante bien eso lo único que me molesta perder contra esos nombres que están particulares pero no en realidad estuvo bien 55 euros vamos a intentar subir el al 3 así que bueno estoy contando 1 entonces 1 1 2 3 o sea primero primero segundo tercero tengo ahí después voy a mostrar la la peso que dice el 65% de las partidas dentro del del top 4 no sino no subís o sea tenés que subir tener por lo menos el 40 y a ver 50% no en el dentro del top 4 puedes tener la mayoría del tiempo a subir si tenés 45% dentro del top 4 está bien no 50% yo tenía hasta 65% pero porque subí muchísimo muy rápido ahora te empiezas a frenar pero bueno por aquí lo dejamos nos vemos en el siguiente hasta luego